Esta noticia es presentada por Naira Center, el mayor distribuidor de electrónica de Itapúa. Doctora, con respecto a casos de arbovirus también, ¿cómo nos encontramos en la actualidad? Sí, lo que refiere a las enfermedades de arbovirus, que son dengue, chikungunya, chica, también se está viendo un aumento de las notificaciones para las personas que se sospecha la enfermedad. Y también se observa el aumento de diagnóstico, ¿verdad? En lo que es chikungunya y dengue. Llama relativamente la atención que desde el inicio de año nosotros estamos que se diagnostica más chikungunya que dengue. Pero en esta altura de mitad de año ya estamos que dengue está llevando la delantera. Chikungunya, sí, también se presenta. Y si recorremos todo el año tuvimos siempre chikungunya y dengue, ¿verdad? Tenemos casos chikungunya y dengue. Entonces, anteriormente hablábamos que había tiempos en donde no había dengue. Decimos, ahora pasó el periodo, invierno, no tenemos casos y ahora empezamos la época de calor y nuevamente vamos a empezar a tener enfermedades de arbovirosis. Pero en esta oportunidad no podemos decir eso. En todo el año estamos teniendo todas las semanas casos de arbovirosis, chikungunya y dengue. Y ahora se está viendo dengue, el aumento, un leve aumento de casos de dengue en comparación con chikungunya. Y hacemos el llamado como siempre a la ciudadanía, a todo lo que nosotros encontramos alrededor, poder verificar criaderos de mosquitos. Sabemos que nosotros de salud no vamos a poder llegar en todas las casas. Nuevamente se están haciendo conversaciones con CENEPA y de la séptima región. Vamos a estar en contacto con las comisiones vicinales y hacer otra vez ese trabajo con las comisiones. Que puedan las comisiones estar activando con su equipo para que nosotros al llegar podamos tener personas que nos puedan colaborar para salir a recorrer los barrios y identificar esos criaderos. Hablamos de que la dengue chikungunya también cursa de forma leve, pero si hay muchos casos, hay mayor probabilidad que se pueda complicar. Y esas complicaciones van a hacer que también ocupen más camas en los hospitales, los remedios que estamos con respuesta limitada a nivel nacional. Y también eso puede traer que esa complicación sea la vida, la pérdida de una vida humana y no tenemos que llegar a eso. Así que miremos 5 a 10 minutitos cada semana nuestro patio, eliminemos, tapemos, pongamos boca para abajo lo que puedan ser, lo que puedan juntar agua, los registros, lavar los recipientes de los animales, la pared de esos recipientes donde toman los animales el agua, porque los huevitos quedan pegados. Y se habla también de que esta temporada de lluvia y después sol, en menos de 5 días ya podemos tener un mosquito adulto. Así que no dejemos a que no tengamos lugares para consultar ni que haya pérdida de vida humana para poder hacer ese recorrido a nuestras casas y las mingas en las comunidades.